¿Podrías en unos instantes memorizar de forma permanente y ordenada estas 20 palabras que carecen de sentido o lógica aparente? Te aseguro que al final del vídeo esta memorización te parecerá una tontería y que tendrás una herramienta que te servirá para cualquier tipo de tarea de memorización o de aprendizaje. El cerebro humano es impresionante. Mediante las neuronas es capaz de albergar unos 2,5 millones de gigabytes. Es decir, podríamos dejar durante unos 300 años YouTube en reproducción automática y memorizar toda esta información. Esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro. Lamentablemente en muchas ocasiones no somos capaces de aprovecharlo como es debido, así que hoy os traigo Desarrollo una mente prodigiosa en 5 minutos. Este libro está escrito por Ramón Campayo, quien posee numerosos récords mundiales de memorización y tiene un coeficiente intelectual de 194 puntos. Para desarrollar una mente prodigiosa no tenemos más que utilizarla como es debido, porque ya de por sí es prodigiosa. Podemos diferenciar tres partes. Uno, la conciencia, que la utilizamos para razonar y pensar, aunque el pensamiento está controlado en gran medida por el subconsciente. Dos, el subconsciente, donde residen principalmente la memoria, los sentimientos y la imaginación. Y tres, el inconsciente, que se podría definir como una parte de difícil acceso del subconsciente, donde se archivan los traumas pasados como mecanismo de defensa. Como seres humanos solo podemos almacenar una cosa. Datos. Datos que después debemos analizar, porque para poder aprender hay que entender y razonar lo que ha sido memorizado. Podemos dividir los datos en dos. Datos puros, que son los datos que no tienen una lógica deductiva, como los números, las fechas, las horas, los nombres. Y datos secuenciales, que son datos en los que existe una lógica secuencial más o menos predecible. Por ejemplo, piensa en la película del Titanic. Tú sabes que hay una secuencia muy clara. Primero, los protagonistas se suben al barco, después el barco navega y después se hunde. Con pensar en el Titanic, esta secuencia es clara. Además, no puede hundirse antes de navegar o los protagonistas no pueden subirse al barco después de que este se haya hundido. Si te das cuenta, este ejemplo también contiene un dato puro. El nombre del barco. Titanic es un dato puro, porque podría haberse llamado Anselmo. La memoria más fuerte es la que se basa en imágenes. Y más aún, la que se componga de imágenes que posean movimiento. Lo que Ramón denomina un vídeo mental. Seguro que con el ejemplo del Titanic se os ha venido a la cabeza muchas escenas de la película. Cuando vemos una película, disfrutamos de ella y al acabar, la recordamos. Si la volvemos a ver, almacenaremos una cantidad de información mucho mayor. Y probablemente, si la vemos una tercera vez, podríamos escribir el guión de las escenas sin problema. Estudiar, según Ramón, debería ser como ver una película. Tenemos tres sistemas de memorización para almacenar datos en nuestra mente. El razonamiento, que sirve para la información que hay que comprender. Se suele utilizar en matemáticas y física, por ejemplo. Repetición, que se trata de automatizar los datos de forma secuencial. Y, por ejemplo, se utiliza en historia o asignaturas que tengan mucho contenido. Y tres asociaciones inverosímiles. Esta es la técnica que vas a aprender hoy. Se trata de asociar datos a acciones o hechos que te llamen tantísimo la atención que no los puedas olvidar. Imagina que un día entras en tu casa y te encuentras a random de traje haciéndote la comida. Esto sería algo tan increíble que simplemente lo recordarías. Y no solo recordarías a random de traje haciéndote la comida, sino que recordarías de dónde vienes, qué hiciste después, etc. La memoria solo puede funcionar mediante enlaces. En el caso de que los datos sean secuenciales, unos datos nos llevan a otros mediante una secuencia. Si los datos son puros, como las 20 palabras que vamos a memorizar, no existiría una lógica secuencial. Por ello aplicaremos asociaciones inverosímiles. Quiero que sigas mis palabras y visualices en tu mente lo que voy a ir narrando. Tómate el tiempo que necesites entre cada una de las visualizaciones y, si necesitas, pausa el vídeo. Lo haremos con las 10 primeras palabras y después tú lo harás con las 10 palabras siguientes. Lo primero que debemos hacer es enlazar tractor y bombilla y verás que las archivarás en tu mente. Imagina un tractor que está en un campo y va haciendo un surco con un arado que lleva enganchado detrás. A medida que el tractor avanza, el arado va desenterrando del suelo bombillas de cristal que se encienden automáticamente. Intenta ver esta secuencia como si estuvieses a unos metros de distancia. Si es preciso, pausa el vídeo, cierra los ojos y hazlo tan real como puedas en tu mente. La siguiente palabra es cigüeña y ahora nos toca, por tanto, asociar bombilla con cigüeña. Imagina una cigüeña colgada del techo y que en su largo pico tiene una bombilla. Sus largas patas cuelgan hacia abajo y si tiras de ellas la bombilla se enciende. Las dos siguientes palabras son botón y mesa. Y ahora te propongo un enlace triple con cigüeña, botón y mesa. Imagina una cigüeña que, como si de una máquina remachadora se tratase, va incrustando con su pico grandes botones negros de abrigo en la superficie de una mesa de madera. La siguiente palabra es esquiador. Y ahora tenemos que enlazar de manera inverosímil mesa con esquiador. Bien, observa en tu mente una montaña nevada, de la cual ves aparecer un esquiador que se desliza por la ladera de la nieve sentado en una mesa con las patas hacia arriba. Observa como el esquiador se agarra fuerte a las patas de la mesa. Siente el frío, siente el viento. Lo siguiente que tenemos que memorizar es gorila. Y para ello tenemos que enlazar esquiador con gorila. Esta vez imagina un gorila furioso que aparece persiguiendo al esquiador. El gorila también va esquiando y como esquí se utiliza dos plátanos gigantes que llevan sus pies. ¿Lo tienes? Ahora tenemos que asociar gorila con barco. ¿Recuerdas el Titanic? Bien, imagina que el Titanic no se hundió. Lo que sucedió es que después de chocar con el iceberg apareció un gorila, un gorila gigante, King Kong, que lo sujetó y lo puso otra vez a flote. ¿Lo tienes? Ahora tenemos que asociar barco con bicicleta. Imagina que viajas en uno de estos barcos antiguos que tienen una noria detrás para impulsarse. Esta noria está estropeada. Así que para mover el barco, dos ciclistas remolcan el barco atando unas hogas a sus bicicletas. Y la última palabra que nos queda es botella. Vamos a asociar bicicleta a botella. Imagina un ciclista en su bicicleta encima de una botella gigante. La botella está tumbada y a medida que el ciclista pedalea, la botella gira en sentido contrario. De modo que el ciclista viaja marcha atrás. Ya tienes las 10 palabras. Ahora quiero que pauses el vídeo, que tomes un papel y que pruebes a escribirlas en orden. La primera palabra era tractor. Tómate el tiempo que necesites e intenta recordar qué pasaba con dicho tractor. Ve repasando el vídeo mental y todas las palabras vendrán a tu mente. ¿Ya lo tienes? Muy bien, lo más probable es que hayas podido recordar todas las palabras sin dificultad y por el orden correcto. Si te has atascado en alguna, probablemente es porque no has visto correctamente la situación inverosímil que hemos propuesto o porque quizá la asociación inverosímil para ti no era la adecuada. Así que simplemente repítelo con las palabras que te hayas atascado y verás cómo ahora lo conseguirás. Haz esto con las 10 palabras que quedan y tendrás almacenadas 20 palabras que carecen de una lógica, por lo tanto son 20 datos puros. Esto se puede aplicar para cualquier dato que tengas que estudiar, para cualquier tema que tengas que estudiar que contenga una cantidad de datos puros importante. El libro también nos enseña cómo poder asociar números, fechas, otro tipo de datos que son numéricos, transformarlos en palabras y así poder visualizar estas imágenes en nuestra cabeza. También nos enseña a estudiar correctamente, cómo realizar una lectura ultra rápida y nos da consejos para exámenes y oposiciones. Si este vídeo os ha interesado, puedo hacer una segunda parte. Ahora me gustaría que me dijese si has sido capaz de memorizar las palabras, qué te ha parecido este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Muchas a dar�� una pregunta...